Música Yo me he intoxicado varias veces, casi no me da mucho el olor, pero, el mal olor, pero sí, desde como las siete y media, comenzó a sentirse mal olor, según me decían los maestros. Pero, aumentó como eso de ocho y media. Y, yo llamo a la directora porque ella no estaba en ese momento. Ella se comunica con medio ambiente, mandaron un técnico allá, y después ella llamó al distrito. Usted me comenzó a presentar esa situación, y yo mandando a un niño para acá, según me iban diciendo que estaba malo, lo estaba mandando para el hospital. ¿Cuántos niños se ha afectado? Aquí hay trece, trece, sí. Once niños, la secretaria y una de las consecuencias. ¿La secretaria y una de las consecuencias? Es muy común. Sí, estamos cansados de esta situación, pero muy cansados. Entonces, mientras los responsables, las autoridades, no tomen cartas en el asunto, ¿sabes cuándo van a tomar cartas? Cuando un estudiante muera, que ya no hay solución. ¿Un estudiante, maestro, o un consejo? La Escuela Juan Sánchez Ramírez, y aquí de las cuatro. ¿No sabe el nombre su nombre? Fátima Hernández. Ya todos conocen esa situación, que no es la primera vez. Es la primera vez que sucede. Van varias veces, estamos cansados de vivir. Lo mismo en la semana pasada, duré dos días en el cambio renal interno, por eso. Yo he sido una también de las afectadas. Aquí duré una tarde también, entonces de los viernes.